Buenas noches, aquí está la madrina de Eysen, una de las bendiciones de Francisco, de Francisca, del cuadro espiritual de Mexicana, que los proteja, que los cuiden. Dice que no tomen tanto cuando están manejando o que pueden tener un accidente. Y dice que los niños que van en ese asiento, que son de ellos, amarrados, pero pónganlo ahí y amárrenlo, para que no vaya a ocurrir lo que está poniendo Francisco. Vamos a hacer el auspicio. También el que quiera consulta conmigo puede llamar a WhatsApp o correo a más 1-956-202-5993. Ahí, Marinochum la va a atender y le va a decirle a la hora que ustedes quieran y que esté disponible acá. Así que vamos a empezar entonces con la tirada de pisos solteros. Saben que viene para ti. Dice que contemples o que te orgullezca, no sé si es de ti misma o de ti mismo, o de tus hijos, porque dice que está saliendo todo bien, está marchando todo bien, ya sea lo tuyo o de tus hijos. Es como una primavera, lo que está entrando tú y tu familia. Vaya, van a crecer, ¿no? Van a crecer y van a germinar y todo va a ser muy bonito. Lo que tú quieras lo vas a conseguir, ¿oíste? Y dice también que te aproveches de tus dones, de lo que tú sabes. Explota esos dones que puedes todavía hacer muchas cosas, ganar más dinero. Y dice que hay alguien como que tú, o alguien te está observando o tú observas a alguien. Te están observando de lejos, posiblemente. También dice que tienes que poner luz larga porque estás mirando, no te llega. Lo que tú estás mirando no ves más para allá, ¿entiendes? Y tienes que ponerte para eso, tienes que ver más allá. Dice que vas a llegar bien, dice que tómate tu tiempo para reflexionar sobre tu fortaleza y tus desafíos. También dice que confía en ti, en ti mismo, en ti misma. Confía que tus fuerzas son superiores cuando tú quieres que sean superiores, ¿oíste? Así que confía y ten fe en ti mismo o en ti misma que todo va a salir a pedir de boca. Aquí viene como una transformación. Una transformación que en esa que te vas a transformar, quiere decir que como que vas a desvelar los dones que te han dado a ustedes, que son auténticos dones de ustedes principalmente. Y va a ser, va a ser un indio, un indio, usted tiene un indio muy bonito. Ese indio se transforma, ese indio coge forma de animal. Y aquí el indio de ustedes coge forma de, como de un algón, un águila, muy bonito. Deberían de tener el indio ese también. Comprar un águila, hay veces que venden las águilas y la puedes comprar, muy bonita. Ponerla ahí en tu, en tu casa. Eso es muy bonito. Dice que confíes en tus talentos y en momentos de cambio. Vienen cambios para ti en lo que es espiritualmente, en lo que es el talento. Porque talento no quiere decir que seas espiritista, que seas montadera, que montas muertos. No, no, talento es todo. Todo, lo que tú sepas tejer, sepas bordar, sepas coser. Yo sé todo eso. Eso es un talento que uno le da a Dios porque eso uno lo aprende solo. Yo lo aprendí sola todo. Yo sé coser, sé de todo. Dice que confíes en tus talentos, que son momentos ahora mismo como de transformación, ¿no? Aquí sabe como que están hablando muchos de ustedes, Pisces. Están hablando cantidad. Alguien se entretienen en decir cosas de ti y no cosas buenas. Dice que te rodee siempre de energía protectora para ti. Rodejate siempre de tus muertos, de Dios, del santo, de lo que ustedes crean, ¿no? Porque los va a llenar de energía bien buena para ustedes. Y dice que suéltese el aspecto salvaje tuyo que tienes en el interior. Eres una persona que... Eres buena persona, pero a la vez es bien salvaje también, porque tienes mucho genio, demasiadamente. Y cuando tú vas para adelante es un tren que no tiene freno. Dice que seas valiente y que seas sincero contigo mismo, contigo mismo, contigo mismo. Porque hay veces que hasta tú mismo te... Dice no. Vamos a suponer. Yo tengo un novio ahora y yo sé que ese novio es malo, yo sé que ese novio me da golpe. Pero no lo digo, no se lo digo. Pero aquí dice que sí, que seas valiente y sincera con todas aquellas personas que te hacen daño. Y con todas aquellas personas que tú puedas ayudar en ser valiente y sincera, lo haces también. Y sale también que tienes que aprender tu forma de pensar. Dice que vas a tener oportunidades en la mente, ¿no? Dice que la mente lo juega a veces malas jugadas. Dice que vas a superar cualquier idea que te persiga del pasado. Y a ver si ves el mundo con más claridad. A ver si ves las cosas con mucho más claridad. ¿Oís que? Dice que cambies tu percepción. Posible que cambies tu... Como tu estilo, ¿no? Como tu estilo de arreglarte o de algo que estás haciendo que tienes que cambiar. Dice acá que como que ustedes tienen como mucha luz en lo que es espiritualmente. Y tienen luz y caridad. Ustedes son, miren, son muerteros. Bien. Bien muerteros. Ustedes quieren poder ser espiritistas a la hora que ustedes quieran. Dice abraza las energías de la paz. Dice que estás como... Posiblemente hoy por hoy tenga... Es posible tengas el corazón roto. Es posible, ¿oíste? Que te hayan hecho algo y que... Y que tengas el corazón roto. Pero aquí dice que abrace la energía. Pero la energía de la paz. ¿Entiendes? Para que te tranquilice. Aunque te hayan roto el corazón. Aunque te hayan roto la vida. ¿Entiendes? Tranquilízate. Y ten fe en lo que tú tienes. Principalmente. Vamos a ver ahora los... Los casados. ¿Qué viene con los casados? Vamos a ver. Los pisis pero casados. Díjeme para ellos. Pisis casados. ¿Qué viene? Bueno. Dice que alguien te va a dar posiblemente un mal consejo. O algo que te van a maquinar, ¿no? Para que tú te guíes en lo malo. Dice que va a venir un fraude. Te pueden dar un dinero falso. Te pueden dar una casa falsa. Así que tengan mucho cuidado con lo que es el dinero. Los fraudes. Porque los fraudes hay tantas cosas que se pueden hacer fraudes. ¿Oíste? Si vas a comprar una casa. Si vas a hacer un negocio. Si vas a hacer dinero falso. Son muchas cosas lo que hay que... Que tiene siempre a la viva. Dice también que... Uno... Aquí sale una persona que solo mira por él o por ella. No mira para los demás. Como vamos a suponer que tú tengas un hermanito, ¿no? Y que tú... No se puede que compres un par de zapatos y el hermanito tuyo no tiene. Y tú tienes el dinero para comprarse, lo compras, no lo dejes sin zapatos. ¿Me entiendes? Dice que no tienes que mirar por ti mismo. Mira por ti y por tu familia, por tu mamá, por tus hermanos. Aquí es como que va a haber una... Va a haber una batalla en curso. Dice que... Está cansado ya de pelear, de desviar. Dice que viene fatiga, viene agotamiento de energía. Casi, casi allí, cerca del éxito. Estás, pero es constantemente... Es constantemente contradiciéndote, como que no te quieren... Quieren dominarte, posiblemente. Dice que... Que te revise la columna vertebral. También dice que debes de aprender de los fracasos, del pasado. Claro que todo lo que te pasa a ti, te pasa por cuenta de que... Para aprender. Porque esa es la experiencia que se lleva a uno. Todo lo que le pasa, que tú se lo dices después a tus hijos, pero tus hijos no te hacen caso. No me interesa. O sea, tú se vuelven ahora mismo y todo el mundo, todo el mundo sale con... Ajá. También dice que debes reunir tus fuerzas. Y dice que luches por ti, por tu casa, por tu familia. Porque dice acá que va a ser una última posición. Posible que sea, que va a ser como la última vez, ¿no? Que te van a ayudar. Parece que te han dado ese chance y tú no lo has visto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, viene éxito, viene victoria. Vas a ganar algo que vas a hacer. También dice que... Vas a tener ventajas y triunfos. Y vas a lograr, con ese triunfo que tienes, vas a lograr algo que tú quisieras. O sea, va a haber como premios, reconocimientos, aplausos. Dice que viene alguien con buena voluntad a ayudarte. Dice que vas a tener fama, ya sea en el trabajo, como en tu familia, como cualquiera. O sea, tu familia puede ser tú una celebridad, ¿me entiendes? Vas a... te admiran. En la familia hay veces que tú dices, ah, yo quiero ser como mi tío, ¿me entiendes? Y también dice que van a venir múltiples de simpatizantes para contigo. Que vas a caerle bien a la gente. Y vas a ser el centro de atención. Es posible que ya en eso, que sea el centro de atención. Es el... Persona de que se sobresalen, ¿no? De lo que... De lo... Vaya, que hablan mucho y se sobresalen de lo... No me acuerdo de estas palabras. Pero esas personas son como líderes, ¿no? En una casa. Dice que vienen nuevas ideas y van a... En esas nuevas ideas vienen nuevos planes de capacidad intelectual. Vas a tener la victoria, el éxito, ¿viste? En esos planes que tú tienes, ¿qué vas a hacer? Va a haber como claridad, claridad mental. Vas a entender mejor. Dice que vas a tener los pensamientos bien claros. Y vas a avanzar. Dice de... Vas a avanzar de capacidad de concentración. Te vas a concentrar mejor que otros días. ¿Oíste? A mí va a haber comunicaciones. Dice que tienes que darte cuenta de la verdad. Dice que vas a ver una visión. Que ahí vas a darte cuenta de la verdad. De la verdad que tú necesitas saber. Y va a haber un enfoque. Pero vas a ver algo con... Como con intensidad, ¿no? Vas a estimular a la gente también. Y vas a darle fuerza a las personas como que no... Como que no las ven, ¿no? Y dice que tú no sabes. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú no sabes. Ajá. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Jejeje. Qué cómica. Ajá. Aquí sale... Adicción. Las personas que tengan adicción, por eso... Esos son dignos de lástima, mija. Yo no culpo a esas personas que son... Vaya, que les gusta. Tienen adicción en algo. Porque ya eso lo hacen. Si te despidas, lo hicieron para probar. A ver, para probar. A ver. Ay, si todo el mundo lo hace porque yo no lo voy a hacer. Ay, si yo lo voy a hacer. Que toque lo otro. Y así empiezas. Y así empiezas. Y terminas tan mal. Que ya después que quieres irte y no puedes. ¿Me entiende, mi corazón? Tienes que... Si alguien viene a decir, dale, dale, pruébalo. Para que tú veas que bueno esto, lo otro. Y tú, no, 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 no. No, sí, ah. Ah, tú no eres hombre, ah. Tú no eres mujer. No, yo no soy hombre, no soy mujer. Pero para que no caigan ahí. Porque las personas que caen ahí son de poco cerebro. ¿Me entiende? Se dejan llevar por la gente. Y no es así. La gente tiene que dejarse llevar por ustedes. No ustedes por la gente. ¿Me entiende, corazón? Porque dice acá que tienen depresión. Vienen problemas de salud mental. Dice que tu ego está por el piso. También hay como un secretismo obsesionado. Hay engaños. Pero también aquí hay dependencia. Dice que es como si fuera una esclava, un esclavo, ¿no? Posiblemente tu pareja, tu familia o alguien tenga a alguien así en su casa. Y ya la esclavitud se acabó. Ya eso no puede seguir, no puede. También dice que es posible que a veces te sientas con mucha impotencia. Mucha de que no tienes esperanza. Posiblemente te hayan abusado de ti. Dice con violencia y agresión también. Hayas vivido sexualidad obligada también. Hay muchas cosas que ha pasado que posiblemente él ha pasado o ella ha pasado este lío. No me parece. Pero bueno, ¿qué vas a hacer, corazón? Ahora. Aquí te vas a transformar. Tu vida se va a transformar. Dice que en lo que es en lo espiritual. Viene el nuevo comienzo. También deja ir, finales. Deja ir algo que tú no quieres o tú quieres que esté, pero ya tienes que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque ya el fin, el fin de esa época tuya ya pasó con esa persona. Va a venir cambio. Viene transición. Dice también que te puedes trastornar. Pero oíste y viene o tienes trastornos repentinos. Te puedes arrepentir también. Repentinos esos que vienen de golpe. O algo inesperado también. Y viene como finales de algo. Y puede ser que te liberes de algo también que no... Como que ese algo no te ha venido bien a ti. Que te puedes liberar. ¿Me entiendes? También dice que... Que estás como dispuesto a dejar ir una versión pasada de sí mismo. Es posible que tú quieras dejar algo que te ha pasado a ti en el pasado. Para no... No saber más nada de eso. ¿Me entiendes? Es mejor así. Olvidar todas esas cosas. Olvidar todo lo malo. Olvídalo. Claramente que sí. Porque si lo olvidas todo lo malo... Ya. Salió toda la negatividad. Y... Aquí va a venir una transformación para ti. Sí va a venir. Va a venir transformación. Y... Y vas a estar dispuesto a dejar una versión pasada. Tienes que dejarla. Algo que ha pasado ya tienes que dejarla, corazón. Vamos a ver ahora para el presente... De los... Pisces. ¿Qué viene para el presente de los Pisces? Bueno, aquí vienen regalos. Hay una persona muy generosa contigo. Dice que va a tener una caridad contigo. También dice que vienen donaciones. Vas a entrar como en el desenvolvimiento. Viene asistencia en lo que es la comunidad. Dice que viene apoyo en empleo. Dice que vas a compartir riquezas y prosperidad para ti y para tu familia. Dice que vas a tener poder y autoridad. Dice aquí que controlas inversores. Mira a ver en lo que tú inviertes tu dinero en algo que debe darte más dinero. Invertir ese dinero en algún negocio. Si es bueno, pues dale. Si es bueno, puedes hacerlo. Si no, no lo hagas. Ajá. Vamos a ver. También dice que hay pensamiento que domina los sentimientos tuyos. También dice que la relación está muy fría. Ya sea de familia, de trabajo. La relación está bien fría. También dice que posible venga un juicio para ti y te va a tocar un juez bien justo, bien honrado, bien bueno. Las decisiones correctas es la que tú tienes que tomar. Ese momento de defenderse y de tener claro sus deseos y necesidades. Tienes que tener en cuenta todo lo bueno para ti. Dice que hay una persona que ha sufrido mucho, ha tenido pérdidas y dificultades. Hay una mujer también muy inteligente, ingeniosa y analítica. Esa persona te está analizando hace antaño, mi corazón. Sí, te está mirando y te está como observando a ver lo que da, lo que tú da y lo que todo. Es posible que tengas rebeldía y es posible que tengas como que estés rebeldiendo con alguien, ¿no? Aquí dice que viene como una revolución. También dice que la mente está consciente y el ego también. Dice que habla con el sol porque viene siendo el sol el que te está como radiando en esta semana. Puede ser el sol, ¿oiste? Así que pídele al sol que puede ser que te ponga o te quite algo malo.